La última exhibición de manopleo con foco, se usa para trabajar reflejo, coordinación y velocidad. Le damos la bienvenida, él es Lucas Iglesias, lo acompaña Toni Curruina de la estrella en Pugli. Les volvemos a comentar que este ejercicio se usa para trabajar muchos reflejos, la coordinación, la velocidad, la resistencia y el esquive. A este estilo se empieza a preparar un boxeador. ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Oye! ¡No! ¡Suscríbete!